En los colegios electorales las colas eran interminables, todos querían depositar su voto y es que sufragar sigue siendo algo muy especial para los surafricanos, sobre todo para la población negra, que tuvo que luchar mucho para conseguir este derecho. Casi todos tenían claro por quién iban a votar. La mayoría de la población negra, un 80% de los habitantes del país, sigue confiando en el Congreso Nacional Africano, el partido de Nelson Mandela con el presidente Jacob Zuma a la cabeza. Yo me casé en la calle donde vivió Nelson Mandela. Me crié allí y lo conocía incluso antes de que lo metieran a la cárcel. Parece que las acusaciones de corrupción, la criminalidad y la mala gestión del gobierno apenas han afectado al partido del presidente Zuma que acudió a votar seguro de su victoria. Estoy muy contento y creo que los resultados serán muy buenos. Para los partidos de la oposición se trata más que nunca de romper la hegemonía del CNA. La alianza democrática con su candidata Helen Sile y la formación de extrema izquierda de Julius Malema aspiran a que el CNA al menos no revalide su actual mayoría de dos tercios. En estas elecciones por primera vez acudieron a las urnas aquellos que no conocieron el apartheid. Precisamente son los jóvenes los que más padecen el alto nivel de desempleo del país. Veo sobre todo problemas con la droga. El gobierno debería ocuparse de dar oportunidades a la gente joven. A los jóvenes surafricanos les interesa más el futuro que el pasado. La esperanza de una vida mejor es más importante para ellos que las hazañas pretéritas del CNA.